Un segundo frente que se levanta brillante en el horizonte de América Latina es el Frente Progresista, hermano Frente Progresista, encabezado por dos líderes que van a jugar un papel determinante en los próximos años, el presidente de México López Obrador y el presidente electo de Argentina Alberto Fernández. Un frente progresista, de avanzada, antileoliberal.